Hoy es el primer domingo del mes de diciembre del año de 2023 y me estoy haciendo un rico desayuno para recargar pilas y avanzarle a la decoración navideña, ya que este año estoy un poco atrasada porque en los primeros meses del año me puse a trabajar y estoy detallando con la administración del tiempo porque no doy una con eso. Por aquí estoy batiendo la harina y lo primero que tiene uno que hacer al utilizar una batidora es batir primero la harina antes de encender la batidora porque si no quedas toda polviada de la cara y todo tu alrededor. Aquí les estoy mostrando esta veladora que encendí el primer día de octubre y noviembre, me duró dos meses y me encantan los aromas del pumpkin pie porque trae aroma clavo, a nuez moscada, a todas las especies que utilizamos en el pie de calabaza. Y ahorita como ya va a empezar diciembre, como estamos en los primeros de diciembre, pues voy a poner este nuevo aroma de pancakes. Así que para hacerle enorme estoy haciendo unos hot cakes calientitos y con unos huevitos estrellados riquísimos. Ya después voy a empezar a decorar, pero primero la tripa alborotada se tiene que apaciguar con este rico desayuno. Así que estoy calentando esta pierna ahumada que me sobró de la cena de acción de gracias y estos huevitos estrellados, pero me salieron muy feos, así que los voy a tener que repetir porque mi video tiene que salir ashtetic, tiene que salir limpiecito y estos huevos están muy oscuros, muy feos. Y aquí está la pierna doradita. Después de un desayuno de estos me voy a aventar la navidad en unas tres horas. Y no es tan difícil la decoración, simplemente es que se tiene que reorganizar todo. Ya después de terminar los huevitos voy a encender la vela, desayunar y listo para disfrutar la decoración. Ah, y para ponerme en sintonía una buena película de navidad.